Papá, 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 llegaste a mi corazón, siempre a donde estés Mi gusto tan deseada, contigo para siempre Tu belleza atemporal, un pequeño romántico, sí La razón que siempre fue el sentir Bainaba por el coche, te llevo a todo ser Mi gusto tan deseada, contigo para siempre Tu belleza atemporal, un pequeño romántico, sí La razón que siempre fue el sentir No quiero parecer un fiel, no quiero parecerme a las líneas, no puedo evitarlo, sé No lo sé, es algo intenso, para mí es solo un baño Tu belleza atemporal, un pequeño romántico, sí No quiero parecer un fiel, no quiero parecer un fiel, no puedo evitarlo, sé No quiero parecer un fiel, no quiero parecer un fiel, no puedo evitarlo, sé Tu belleza atemporal, un pequeño romántico, sí No quiero parecer un fiel, no quiero parecer un fiel, no puedo evitarlo, sé Tu belleza atemporal, un pequeño romántico, sí No quiero parecer un fiel, 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 no puedo evitarlo, sé No quiero parecer un fiel, 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 no quiero parecer un Esto fue Dayan